Noticiero Mundial Noticiero Mundial Noticiero Mundial Noticiero Mundial Noticiero Mundial o estar con alimentos dentro del vehículo y conduciendo, entonces todo esto va a ser objeto de tratar, vamos a tratar en la reunión y se va a hacer el planteamiento para que se haya una normativa oficial en la ciudad de Montero. Es una infracción y es un riesgo también a la seguridad de las personas y de los pasajeros. Es por eso que estamos empezando ya la campaña con una campaña de educación vial. Está involucrado el sector de mototaxis con quienes vamos a coordinar y principalmente vamos a concientizar sobre el trabajo que están desarrollando en nuestra ciudad. El conductor que permite que suban mayor cantidad de personas a su motorizado y también las personas que no están haciendo el equilibrio entre lo que es la seguridad y la necesidad de transportarse a otro lugar. De todas maneras, esto es una campaña que se va a concientizar porque también tiene su sanción, pero primero queremos coordinar con ellos, llegar a la conciencia de ellos para empezar con esto que es la educación vial. Sobre la nueva ley del uso del celular, los ciudadanos nos manifiestan opiniones divididas. Unos creen que es muy necesaria, otros creen que necesita mayor estudio. Referentes a medida que está tomando la alcaldía de Santa Cruz, es bueno, excelente, ¿por qué razón? La mayoría de los accidentes que ocurren es a consecuencia de que el conductor va concentrado en la llamada y se olvida lo que hay por delante. Si hay otro vehículo, hay peatón o de repente hay una casa, va y se estrella y hay que lamentar. Me gustaría que eso se aplicara aquí también en Montero y nosotros estaríamos más mejor de una forma segura. ¿Por qué? Porque eso, a ver, yo soy una persona que a veces he ido en un vehículo público, trasladándome desde Montero hacia Santa Cruz, y he tenido en varias ocasiones que decirle al chofer que apague su celular y que conduzca o que pare el vehículo y hable. Porque estamos en riesgo todas las personas que estamos adentro. Exactamente, de que las autoridades que nosotros tenemos aquí y las que van a ser elegidas, por lo menos eso que es bueno, se lo copien aquí y se aplique. Porque la verdad que ocurren desgracias y hay descuido, uno por atender al teléfono, pues descuida el manejo de la movilidad y puede ocasionar desgracia. Yo creo que es una medida acertada porque hay que evitar desgracia, hay que evitar accidentes, y una de esas maneras es imponiendo, porque esta disposición ya estaba hecha, no es, pero no tenía el peso, como creo que ahora ya lo están dando con peso para que la gente piense, y antes de hacer eso, pues lo piense bien antes de cometer una desgracia. Yo creo que esa es una situación muy difícil de analizar. Ahora, resulta que a veces el tema de los teléfonos es un mal necesario, ¿no es verdad? Porque justamente si tú te alejas a 10 años atrás, tal vez no habían los teléfonos, y habían los mismos accidentes. Seguramente ahora ese es un modo de sacar los recursos a algunas personas que verdaderamente por ahí se les cruza alguna cosa y están justamente con el teléfono, de que es un perjuicio, un perjuicio, pero no creo que sea lo legal y lo ideal. 190 aniversarios celebran los residentes vallegrandinos este domingo 25 de enero en el local Las Palmas. Así lo manifestaron los directivos de los residentes vallegrandinos. Ahora se nos viene el triple festejo de este domingo 25 de enero a partir de la 11 de la mañana en el local Valle de Las Palmas. Invitamos a toda la población montareña y al norte, enterados especialmente, para que puedan participar y acompañarnos. Entonces, como les decía, empezamos primero con el acto central de la 11 de la mañana, con nuestras autoridades, donde será conocimiento de nuestra personalidad jurídica, el derecho y propietario de nuestra sede social, y el festejo de los 190 años de gesta cívica de Valle Grande. Entonces, posteriormente ya después del acto central, tendremos la gran fiesta, que estaría acompañado con la orquesta típica de Ananía León, el conjunto Cáiz Cerván, donde habrá también los platos típicos, como es la sal clorada, el picante de allina y el bitén, y donde no puede faltar la famosa cerveza pastarín y la gasosa Coca-Cola. Los invitamos para que puedan acompañarnos y festejar este día muy especial, y se puedan alegrar de la manera posible. Vamos a recalcarles de que todo el pueblo de Montero nos acompañe en estos 190 aniversarios de nuestra querida provincia de Valle Grande, organizada por todo el centro de residentes vallandinos. Entonces, los esperamos a todo el pueblo, a todo el norte integrado, para que nos acompañen en esta fiesta, que va a ser muy bonita. Espero que todo nos salga bien. En la cooperativa de servicios públicos, limitada, se llevó adelante un taller de gestión y saneamiento descentralizado. En la oportunidad se valoró el trabajo de la institución local. En el marco del proyecto de saneamiento sostenible centralizado, estamos trabajando el día de hoy un taller que afianza esta relación institucional que hemos ya construido a partir del año pasado y que está relacionada con poder brindar ciertas mejores condiciones en los temas de saneamiento en la localidad y en la ciudad de Montero. Es un taller técnico de trabajo donde estamos analizando a mayor profundidad los beneficios del saneamiento ecológico y cuáles serán seguramente las acciones que vamos a emprender en este año 2015. Son prácticamente aquellos lugares, aquellas áreas periurbanas de la ciudad de Montero que actualmente todavía no han podido acceder a saneamiento, a saneamiento a través de red de alcantarillado. El propósito es contar con una mayor cobertura de saneamiento para las familias que en este momento no cuentan con un sanitario adecuado y no tienen las garantías de salud dentro de sus hogares por esta carencia. Bueno, nosotros nos sentimos realmente muy comprometidos y muy felices de poder trabajar con una cooperativa como Cosmol con el compromiso que también ellos tienen y creemos que hemos encontrado un socio estratégico muy importante. El presidente de Cosmol, el ingeniero Víctor Hugo Ortuño, manifestó su satisfacción por el convenio realizado y para este año construirán nuevos baños ecológicos en nuestra ciudad. Los frutos se están viendo. El año pasado hemos construido en el distrito 1 y en el distrito 2 60 baños ecológicos. Para este año tenemos la construcción y ya el compromiso del SNB de construir otros 60, pero lo decía Liliana o persona Mónica, decía no está en el hecho de construirlo, ¿no? Si no está en el hecho de qué se va a hacer con esos residuos. Porque lo que se busca aquí es cuidar nuestros acuíferos que cada vez están más contaminados, cada vez más difícil conseguir el agua con mayores costos y el día de mañana vamos a tener deficiencias de agua. Entonces es una alternativa a los baños, al sistema alcantarillado convencional que es de alto costo. esta utilización de estas técnicas de baños secos ecológicos. Pero también este taller nos va a dar al final qué vamos a hacer con todos esos residuos. Porque queremos cerrar ese ciclo si se lo va a utilizar como compostaje, como abono. Al final la experiencia que ellos tienen recogida de diferentes partes de Bolivia nos va a ayudar a definir nosotros porque de nada sirve de que nosotros construyamos un baño seco ecológico con buenas condiciones. si esas excretas, si esos residuos quiénes los va a reutilizar o qué se van a hacer. Si bien en primera fase estamos cumpliendo, pero de repente el mismo socio, el mismo vecino, esa excreta la bota a vía pública y vamos a seguir contaminando. Entonces lo que nosotros pretendemos es cerrar ese círculo, darle un tratamiento adecuado en función a la experiencia que tiene el CV y seguir dando esta alternativa y no esperar que solamente nos llegue el servicio de alcantarillado convencional. El coronel de la Fuerza de Lucha contra el Crimen hizo recomendaciones con relación al consumo de bebidas alcohólicas. No conducir si bebe, no excederse y sobre todo en estas fiestas carnavaleras. Bueno, las recomendaciones siempre las ha dado el señor comandante del Norte Integrado, de la policía. El recomendar que no se excedan con las bebidas alcohólicas, que no conduzcan a estado de veredad. A todas las personas, tanto los que utilizan a los motorizados de dos y cuatro ruedas, que las precarnavaleras sean un motivo para festejar y un poco desestresarse a la juventud y que en lo posible eviten las peleas porque estas tienen a veces un final fatal, lesiones, muertes, heridas y nadie quiere tener en un feriado o unas fiestas pasar con problemas de orden legal. La policía ha recibido una instrucción, ha emitido una instrucción al comando departamental, al ministerio de gobierno, al comando general, que las unidades de investigación y todo lo que se refiere a orden y seguridad salgamos a realizar los planes de seguridad ciudadana que se están ejecutando desde a partir del día de ayer, hoy y el resto del fin de semana para poder llegar a prevenir que se cometan ilícitos dentro de nuestra zona de responsabilidad. Personal se necesita en todas las unidades de la policía. El personal es sumamente importante dentro de la administración, es un elemento importante el personal, pero con lo poco que tenemos y los medios que nos está facilitando el gobierno, estamos cumpliendo nuestro rol de acuerdo a lo que se marca en la Constitución y en nuestra ley orgánica. Estamos presentando Noticiero Mundial